...el plato del día y todo eso, no sé si me metí en una cocina o en un plato de televisión. Tampoco sé si soy un aperitivo o soy un poste, lo único que sé es que soy... Es una voz romántica de amor, mano a los tiros. Éramos muy niños cuando tú me decías, yo quiero vivir contigo en una barca como casa de estrellas. ...como lecho la arena, por caminos las estrellas, la espuma y los azules del ancho mar. ...del ancho mar. ...y hoy me encuentro junto a ti, después de pasar los años y quiero... ...que comprendas la razón de ese amor. ... ... ... Éramos aún muy niños cuando tú me decías, yo quiero vivir contigo en una barca como casa... ...como lecho la arena, por caminos las estrellas... ...como lecho la arena... Soy feliz de estar nuevamente con ustedes. ...